Música La vida empecé con el samplaje juntando en la playa cuando salíamos de vacaciones con los hijos cuando estaba pequeño en adícora y poco a poco fui incorporando otros elementos, caracoles, piedras, ese tipo de cosas. Yo tengo en mi taller todas las cosas que voy reconectando las voy guardando allí y cuando empiezo a buscar piezas se me ocurre otra y van surgiendo otras piezas. Así que realmente es un proceso bien divertido, bien interesante y yo disfruto enormemente haciendo esta pieza. Música Mi primera exposición individual la realicé en el Centro de Bellas Artes en 1983 pero yo desde 1980 había empezado a trabajar en esta cosa. Música Para mí el ensamblaje es realmente una de las cosas que más me llena y es el tipo de trabajo que realmente lo considero extraordinario. Primero que todo porque cada ensamblaje tiene muchas lecturas. Lo que más me gusta de su obra es la lectura múltiple que tiene cada pieza. Y esa lectura va a depender de la educación que tenga el espectador, de las vivencias que ha tenido, de los recuerdos, de tantas cosas. Cada quien ve cosas totalmente distintas. Música La obra de Oscar, los críticos venezolanos la consideramos que él es un maestro del ensamblaje. Definitivamente es una obra excelente, una obra de muchísima dimensión, de muchísima profundidad, de muchísima dedicación. Sin lugar a dudas, en el ensamblaje en Venezuela, su mayor exponente, su mayor representante es Oscar D'Ampera. La exposición la denominamos la permanencia de lo cotidiano. El hombre desecha en ese deseo de comprar cosas de manera compulsiva y que rápidamente adquieren obsolescencia, él las rescata y las convierte en obras de arte. Un montón de cosas que no tienen ninguna relación con el arte y que son muchas veces piezas de desecho, puede ser una obra de arte y una obra que te puede dar una gran satisfacción. En el caso de Oscar, hay varios signos de su obra, lo cual hace que él tenga un lenguaje propio. Ese elemento esencial de su obra es la horma de zapatos, que es la significación del hombre en la obra. Y otro elemento que también me ha interesado mucho, el tiempo, que el tiempo es el gran enemigo del hombre o el elemento que te define en todo momento. Ese logro de equilibrio en la composición, en piezas tridimensionales, no es fácil conseguirlo en un artista. Muchas de las obras que yo he hecho, me interesa que la gente las toque, que las puede manipular, sin romperlas, por supuesto. Pero que si las toque, que hay una manilla que puede mover, porque es una forma de hacer que la persona disfrute mucho más de cuando está frente a una obra. La inspiración, yo creo que forma la menor parte posible de una pieza. Yo creo que una obra aquí tiene 10% de inspiración y 90% de trabajo. Vean qué se logra cuando el artista es disciplinado, qué se logra cuando el artista es creador y qué se logra cuando se sigue trabajando todos los días como lo hace Oscar Dampano. Cuando uno hace una obra de esta, realmente no está pensando que si va a perdurar o no va a perdurar. Tú haces una cosa de esa porque te causa una gran satisfacción y además sientes esa necesidad de trabajar con los elementos que tienes al lado. ¿Qué es lo que yo pienso? Pero realmente que la gente siga disfrutando, tenga ese disfrute, no solamente ahora, sino las otras generaciones puedan realmente disfrutar una obra de estar tanto como yo la he disfrutado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!